también con frecuencia y nosotros vamos a ir avanzando y como lo decíamos que en minutos íbamos a estar y ya estamos listos y del otro lado también porque vamos a charlar una vez más hace algunas semanas la tuvimos aquí en los estudios del ver tv y en esta oportunidad agradecemos nuevamente porque está del otro lado ariana mateini profesora instructora de yoga con las diferentes disciplinas que esto también permite realizar así que ya la vamos a saludar ari buenas tardes cómo estás ay a ver si te estamos escuchando tal vez hay que activar algún micrófono creo que vos me estás recepcionada ahora sí y el costumbre el micrófono desactivado hola ari buenas tardes gracias por estar como siempre del otro lado de una u otra manera y justamente nos encuentra en este caso el poder charlar de esta gran jornada que se va a estar llevando que es de carácter gratuito este próximo domingo pero en primer lugar preguntarte por qué esto se desprende de lo que sucedió el 21 de junio que fue el día internacional del yoga así es si el miércoles estuvimos celebrando a nivel mundial en lo que es la celebración por el día internacional de yoga en verdad estuvieron sucediendo varios profes y convidando ahí de su labor nosotros también con nuestro equipo intihuatán estuvimos dando algunas cuatro clases gratuitas en el espacio yakti que quedan juan bautista al verde y tucumán estuvimos desde las dos de la tarde a las ocho y media de la noche brindando clases abiertas a todo el público y en este caso se acercaron mayormente quienes ya son alumnos o en esta actividad que ya sucedió también se encontraron y recepcionaron a personas que tal vez frecuentemente no asisten cómo se dieron y cómo vivenciaste estas jornadas mira en principio no habíamos organizado nada digamos no lo habíamos puesto en el calendario en la agenda y salió todo de una semana para que la otra así que no llegamos a hacer una gran difusión de lo del miércoles pero bueno si llegamos a coordinar lo que va a ser el encuentro del día internacional de yoga que está moviéndose bastante por las redes y está llegando a varias personas espero que llegue a toda la persona que quiera conocer de esta hermosa disciplina porque el día domingo 25 desde las 10 de la mañana a las 19 vamos a estar a puro yoga a 14 profes brindando clases abiertas de todos los estilos así que sí bien quieren conocer lo que es el yoga van a poder hay hay mucha variedad y volviendo ahí al puntapié de esto que es lo que impulsa el desarrollo también de este evento porque el 21 de junio es el día internacional del yoga que se busca promover o que se busca hacer hincapié o resaltar puntualmente en el día lo que se busca es básicamente esto fue digamos declarado a nivel internacional como que se declara que el yoga es muy importante no sólo para la salud física sino también para la salud emocional y y psicológica de las personas entonces es como que se establece este día como una celebración para que se amplíe digamos el conocimiento de lo que es la práctica y pueda llegar a todas partes como una forma digamos necesaria que tiene el humano para para sentirse bien para sentirse pleno como que se le dio mucha importancia a a esto que es el poder integrar en no sólo la salud física sino también tener en cuenta que la salud emocional y psicológica también es un factor muy importante en la vida de las personas y en este caso ari esta jornada que están organizando para este próximo domingo de qué forma empezó a gestarse esta propuesta esta propuesta en menudo tuerto ya hace varios años que se viene difundiendo en un principio se hacía en lo que es la rural se organizó se organizó un par de años ahí y luego el año pasado juan josé de giovanni propuso hacerlo nuevamente hay se me borró en la rural pero consideramos que era un lugar muy lejos y que justamente como es el 21 de junio y ya hace bastante frío para este momento se dificulta la llegada entonces decidimos cómo hacerlo más en la zona céntrica y en ese en ese modo la sección de deportes de la municipalidad nos brindó el espacio en una zona céntrica lo cual está buenísimo porque el espacio tiene dos salones es amplio queda bien bien en el centro de venado para que todas las personas puedan acceder y llegar bien y que justamente estás hablando de la sede de talleres que está aquí en venado tuerto en mitre 280 aprovechamos para ir anticipando esto y describas que va a ser una jornada desde las 10 hasta alrededor de las 19 es decir desde la mañana hasta la tardecita noche con 14 clases de yoga como se dio a la coordinación y la convocatoria también de cada uno de estos instructores profesionales el año pasado ya contamos con varios que fue digamos en ese primer momento que lo organizamos junto con Cecilia Pepino ambas estuvimos ahí en la organización convocando e hicimos una convocatoria amplia solo que como se sabe que no es un espacio muy amplio si bien es amplio y hay dos salones no se puede digamos contar con muchos profes entonces a medida que íbamos preguntando y nos iban diciendo que sí íbamos registrando ¿no? y este año un poco fue lo mismo fue una lista de profes y fui llamando y al primero que me decía que sí lo anotaba y en este caso no hubo digamos mucha selección en el sentido de los profes que son más conocidos en menado que tienen como más más reputación o que que se que están en el ambiente digamos y que son conocidos míos obviamente los fui llamando y y se fue armando el grupo y en este caso nos vamos a encontrar con todas personas de la ciudad de Venado Tuerto o quizás en esa lista de contactos también hay algunos instructores que lleguen desde algunas otras localidades pueblos o ciudades de la región hay un Ruli Caro que está ahí en el último que es de Danza Circular él va a venir desde Rosario a brindar lo que son danzas circulares que digamos no tiene mucho que ver con el mundo de propiamente del yoga pero sí lo que hace la danza circular es una recopilación de danzas de todas las culturas del mundo y en este caso la propuesta fue que nos traiga danzas que sean de la zona de India que se desprenden del que es el hinduismo y de lo que es el yoga bien y en este caso con 14 clases diferentes digamos quien se puede acercar desde el inicio puede hacerlas hasta el final a todas quien se puede acercar en determinado momento y quiere tomar una clase esto también está a disposición está organizado digamos como decir bueno arrancamos con algo básico para el que justo está desde el inicio y luego se va intensificando ¿cómo es esto? lo ideal sería que se anime la persona que vaya a tener una maratón yoica durante todo el día que eso está buenísimo pero bueno si no se puede también pueden ir en el horario que sientan que es el apropiado para cada uno las clases no están organizadas por intensidad digamos no es que a la mañana va a haber algo más tranqui y a la tarde va a haber algo más power están distribuidas los horarios acorde a los horarios en los que podían los profes ir y como se fue sucediendo la grilla no hay un orden específico si lo que tenemos más a la tardecita ya es una clase de meditación y de sonidos y vamos a cerrar con lo que es la danza circular que le dimos digamos un protagonismo grande porque la danza circular lo que hace es una unión y una energía compartida muy linda que es un poco también lo que busca el yoga sabemos que la palabra yoga significa unión y en esta unión de cuerpo-mente-espíritu la danza genera eso y es una danza que tiene que ver con esta ancestralidad que posee el yoga entonces a través del cuerpo es como dos cosas en una se entiende usar los recursos del yoga con la danza y la danza como que crea un estado de unión muy hermoso entre las personas se sabe que digamos desde tiempos ancestrales los humanos se han reunido alrededor del fuego a tocar música y a danzar a ritualizar y me parece muy interesante digamos que esto suceda en una ciudad como volver a a despertar en nuestro ADN ese registro que tenemos de esas danzas ancestrales que nos llevan un poco también a a celebrar también lo que es el solsticio ¿no? esta entrada este portal que atravesamos ayer precisamente ¿con qué tuvo que ver este portal? al menos brevemente para poder orientar y lo que en lo que en lo que simboliza para mí digamos la entrada al invierno es una invitación a un poco al descenso de la energía ¿no? a poder frenar un poco el ritmo en lo posible ¿no? y empezar a ahorrar energía claro en esto de poder contrastar la naturaleza desde la afuera con la naturaleza interna es esto de poder ver que ya los árboles no tienen hojas la mayoría ¿no? que están invernando que toda la que toda la energía del árbol se fue hacia la raíz y es un poco en imitarlo en nuestra corporalidad nos invita ¿no? a ir hacia adentro esto de imitar a los animales que van a invernar darnos más espacio de descanso hace varias semanas que vengo conectando con muchas personas y que todas decimos lo mismo como que no sé qué pasa que estoy muy cansada y es como que me parece que el cuerpo tiene como un registro de eso ¿no? hace más frío los días son más cortos como que el cuerpo pide llegar a casa antes pide comer una comidita más más rica más voluntuosa y eso hace que uno quede como más planchado ¿no? tal cual es como esa energía para que luego a medida que los días se empiezan a alargar y o sea desde ahora hasta la primavera los días empiezan a alargarse un minuto ¿no? entonces es como bueno darme todo el descanso necesario para cuando la energía de afuera del sol ¿no? me empiece a inmunitar por más tiempo yo pueda tener toda esa energía que estuve guardando para hacer el despliegue de los brotes de las hojas ¿no? de poder iniciar y ir hacia afuera con ya un desarrollo si uno lo si uno lo hiciera realmente ¿no? como decir bueno estuve reflexionando sobre tal tema estuve meditando sobre tal otro tema bueno siento que ya es momento de empezar a echar follaje o sacar todo eso que estuve revisando hacia afuera exacto un poco sencillo gracias por esto que compartís también y preguntarte volviendo a lo que va a ser que la verdad 14 clases como vos dijiste casi una maratón de yoga este próximo domingo está orientado específicamente a quienes quizás ya han realizado o están inmersos en el mundo del yoga hay clases que por ahí permiten una introducción al yoga entonces se puede llegar a sumar cualquier persona estamos hablando de gente joven adulta espacios para niños ¿cuál es el público que podría acceder este próximo domingo Ari? el público es todo digamos toda persona que se quiera acercar a hacer una clase lo puede hacer y todos los profes son conscientes digamos de esto de que va a haber diferentes tipos de edades entonces en ese sentido como que también ya de por sí el yoga cuida muchísimo eso la corporalidad la edad entonces como que no tengan prejuicio en ir a alguna que otra clase porque de última si hay algo que en su llegado el caso no pudieran hacer el profe lo va a cuidar y lo va a guiar pero en sí es para todas las edades de hecho también hay clases especiales por ejemplo tenemos la clase una clase de joven familia de Stefania Pianovic que se llama ahora se me pasó pero abrazos poderosos me parece que era la clase en minutos vamos a poner el flyer que tenemos todo y lo vamos a repasar juntas si querés ah buenísimo bueno en ese sentido no tengan prejuicio es para digamos para todas las edades y también hay clases específicas para edades por ejemplo no sé está lo que es yoga jata yoga y elementos eso se usa mucho en tercera edad pero no quita que también lo pueda hacer una persona joven porque es también un poco animarse a jugar con otras cosas además del propio cuerpo bien si te parece vamos a pedirle a mi compañera Eli que está manejando los controles así ponemos en pantalla bien grande en este caso la imagen a ver si lo podemos poner únicamente al cronograma en sí en pantalla mientras tanto muy bien Ari te vas hidratando porque te hacemos hablar bastante pero me parece súper enriquecedor también poder repasar y al menos brevemente orientar de qué se trata cada cuestión como para poder ir teniéndolo si ahí podés ir visualizándolo o si no yo te lo voy mencionando y me lo vas diciendo hasta que lo tengamos en pantalla bien a las 10 de la mañana estará comenzando Sabri Camilato y Ari Mateini con quien estamos hablando para llevar adelante yoga circular mandala corporal y también en ese mismo momento Ari va a estar Jessica Moll con movimiento pelvis y garganta exactamente si nosotras vamos con Sabri a iniciar con este yoga circular que básicamente es trabajar en círculo como que una clase de yoga se puede se puede desarrollar de distintas formas las posiciones de las personas pero cuando ya uno arma un círculo digamos la energía se predispone para trabajar en unidad y entonces como que vamos a buscar trabajar cuerpo con cuerpo dentro de todo lo que es el círculo como un mandala corporal me encantó ese simbolismo de poder llevarlo a la mente con un mandala y realmente el mandala ¿qué significa? ¿qué significado tiene? porque tal vez muy superficialmente tenemos la cercanía de poder ir y comprar un libro que tiene mandalas y pintarlo por decirlo de alguna manera pero ¿qué simbolismo tiene en sí el mandala o significado? los mandalas son patrones de figuras geométricas que nos conectan con la geometría sagrada digamos nosotros la naturaleza está compuesta 100% de matemática de matemática pura es como que hay mucha armonía dentro de las estructuras de la naturaleza y entonces se pueden replicar esas estructuras geométricas por fuera y trabajar con figuras geométricas que nos van a llevar a armonizarnos de ciertas formas ¿no? están los mandalas los chantras son todas formas que nos conectan con son formas de meditación ¿no? si yo por ejemplo agarro un papel y me lo pongo a pintar yo puedo meditar mientras estoy pintando como con una conciencia de testigo ¿qué me pasa cuando uso tal color? o también puedo trabajar con mandalas específicos digamos puedo saber que este mandala es para tal chakra o este mandala me representa tal cosa entonces ir trabajando con eso y en lo corporal cuando trabajamos con mandala a nivel corporal lo que estamos haciendo es trabajar con la armonía geométrica del cuerpo en conjunto con otras personas entonces se trabaja como con una danza vincular ahí ¿no? bien que eso sería lo que hace referencia a movimiento pelvis y garganta no movimiento pelvis y garganta es de otra chica como te dije en talleres hay dos salones entonces en 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 el mismo tiempo perfecto sucediendo una clase y la otra bien entonces Jessica Molly lo que hace movimiento pelvis y garganta ella trabaja mucho con lo que es tantra yoga y con la liberación corporal a través de estos movimientos pelvis y garganta que son dos centros muy importantes del cuerpo y que están muy relacionados la pelvis con lo que es la creación y todo lo que es con el deseo con el placer y la garganta justamente para poder emanar eso que sentimos deseo de crear bien luego pasamos a las 11 y por un salón estará Estefanía Pianovic pido perdón en la pronunciación de los nombres o apellidos y en alguna pifio un poco ahí ella va a estar brindando un espacio de yoga en familia abrazos poderosos como nos decías hoy y también estará Irene Suallet con Vinyanza Yoga Vinyanza Yoga sí bueno Estefi va a estar dando una clase de yoga para niños pero en compañía con la familia o sea que pueden ir un niño con un adulto el que sea y disfrutar ahí de una clase que son muy lindas las clases de este estilo con Yamai vamos E Irene ¿qué nos va a estar brindando? Irene Vinyanza Yoga es un estilo de yoga moderno que es más dinámico digamos corporalmente no significa que sea más fuerte sino que no son movimientos tan detenidos sino que son movimientos más concatenados más enlazados bien luego a las 12 y 13 horas estará en un salón o esto va a estar dividido ¿cómo se da? Rocío Alderete y Mariana Solanz ellas están juntas bien Hatha Yoga y elementos ellas están juntas ellas son las dos profes de yoga que actualmente están coordinando los talleres de la Muni los talleres de yoga de la Muni y se unieron para dar una clase en conjunto entonces van a estar dando esto Hatha Yoga que es el yoga más clásico más tradicional y se le suman elementos que pueden ser no sé bien con qué van a trabajar ellas la verdad pero elementos pueden ser palos sí bloques esas cuestiones bueno a las 14 estarán en paralelo Judith Zampelungue que gracias a vos la tuvimos aquí también charlando y va a llegar desde María Teresa la conozco de mi localidad Juliana Guerra hablemos de la importancia del yoga en la infancia ellas van a estar haciendo algo más teórico en vez de práctico claro esta charla está muy buena para toda persona que esté interesada en el mundo de lo que es no sé la crianza respetuosa o incluso que esté como en el mundo de la docencia porque Juli y Judith lanzaron hace poco un instructorado de yoga para niños entonces ahí ellas dan un montón de herramientas a los adultos para que puedan ponerla en práctica con los niños bien entonces ellas me propusieron que les gustaría dar una charla de la importancia del yoga en la infancia como para que se difunda esta cuestión y de que bueno yo sé que en muchas escuelas de Venado Puerto mucho ya está habiendo algunas prácticas de yoga no sé si no sé bien cómo se desarrollan pero algunas veces nos vi me ha llegado el comentario de que suceden sí entonces en ese sentido para para los profes está bueno porque seguramente van a dar alguna que otra herramienta en el durante la chapo bien también justo en ese horario va a estar Laura Holman junto a Antonella Vargas haciendo y brindando este espacio de yoga flow despertar el poder dentro de ti si ellas estuvieron el año pasado haciendo el profesorado de yoga flow conmigo digamos y bueno les propuse si querían si querían hacer una clase y se animaron así que van a estar trabajando ahí con el el poder de el poder personal van a estar trabajando con lo que es el chakra del elemento fuego luego a las 15 estará Julia Middleton si se dice así también con yoga flow fluidez movimiento y flexibilidad el yoga flow vendría a ser la fluidez el movimiento y la flexibilidad el yoga flow es igual que el vinyasa yoga una disciplina de yoga moderno que lo que busca es remarcar la importancia tanto dentro de lo que es la postura como de el movimiento que me va a llevar a la próxima postura bien entonces no es como el jata que el jata hace una postura la rompe y va a otra postura lo que trata de hacer yoga flow es unir de una forma armónica y consciente y presente un movimiento hacia el otro lo cual implica digamos una conciencia corporal como que te ayuda a desarrollar esta conciencia corporal que después vos la podés trasladar a tu vida cotidiana como por ejemplo estás moviendo tal cosa y te das cuenta que estás poniendo mal un brazo mal una pierna como que te lleva a hacer ese click en la conciencia que te ayuda a desarrollar la coordinación la percepción la propriocepción el equilibrio bien y también en ese mismo horario en otro espacio va a estar Cecilia Pepino también brindando otra disciplina dentro del yoga Crisya Yoga liberación emocional la checha bueno la verdad que no sé bien qué es lo que va a hacer ella pero obviamente que va a estar dentro de lo que es el desarrollo de lo que es lo emocional luego posteriormente veo a las 16 Mónica Longhi conciencia atención plena y meditación atención plena algo que tal vez hoy nos cuesta un poco teniendo tantos estímulos a la vez totalmente sí Mónica va a estar brindando una charla sí un tema muy importante así que esto de Mónica va a ser una charla esto va a ser también una charla que seguida de la charla no sé bien cómo lo van a desarrollar pero seguida de la charla van a hacer una meditación porque ahí no se entiende bien en el en el flyer justamente por los salones pero fíjate que o sea Mónica Longhi Indy Namaste y Judith van a estar en el mismo salón o sea que apenas termine Mónica ellas van a empezar con el GON el SUTIN y la meditación como que bien enlazado digamos bien es una sola cosa bien después también en ese horario estará lo que tiene que ver con Acroyoga a cargo de Melisio Suriano Ibarria Lumbia si el Acroyoga es hermoso y el año pasado fue muy linda la experiencia estuvo muy muy bueno y de hecho se extendieron del horario porque bueno Acroyoga pide mucho lo que es el calentamiento corporal entonces como que primero hay que hacer un calentamiento y después se empieza a trabajar en dúo no se trabaja individual se trabaja en dúo y el año pasado tuvo un montón de convocatoria y hacen juegos muy divertidos y hubo gente desde muy joven a gente muy grande que pudo hacer las dinámicas y entonces me pareció interesante este año volver a a llamarlas porque es algo que digamos es una práctica que se le tiene miedo justamente por esto de lo acro necesita quizás algún alguna preparación física pero se puede se puede hacer digamos no no hay que tenerle miedo ni prejuicio a la Acroyoga porque se re puede hacer no te digo que una señora de 70 años lo pueda hacer sí sí está re bien corporalmente pero a veces uno dice Acroyoga y se piensa algo así más a lo que es estilo circo claro otra destresa un poco más desafiante claro claro bueno después tenemos también 1645 gongs sluti y meditación ahí me corregirás vos y explícame qué es cada uno bueno el gong es un platillo enorme así que que bueno que se toca y trabaja como toda la música con frecuencia y entonces entra al campo corporal a través de la frecuencia vibratoria y según como toque la persona es hacia dónde va a estar desarrollada la vibración y el esruti es como si fuese a ver se me fue el nombre un a ver se me fue el nombre un armonio ajá sí es parecido a un armonio el armonio se usa y el esruti también se usa para todo lo que es canto devocional bien el año pasado hicimos el cierre con Indum Mohini no me acuerdo ahora no me sale el nombre ese es su nombre espiritual y bueno y ella estuvo brindando lo que es canciones devocionales que se llama Bhakti Yoga y esto es un poco más o menos lo mismo bien el esruti se usa para para mantriar y el mantra es otra forma de meditación claro bueno después volveremos a tener Acro Yoga y finalmente lo que ya hoy nos adelantaba es que estará llegando desde Rosario Rulicaro con esta danza circular así que creo que hemos aprovechado a repasar y detallar porque muchas veces uno ve y tal vez no sabe directamente cuál es la orientación y tal vez cuando puede ir desglosando estos términos que vemos allí en el flyer tal vez incluso invitan mucho más así que gracias por todo tu tiempo y repreguntarte en este caso al ser clases totalmente gratuitas hay que hacer algún previo aviso alguna previa inscripción o se acercan directamente acérquense directamente a la sede de talleres total si llega a ser algo muy masivo va a haber dos salones traten sí por favor de llegar diez minutos antes de que empiece la clase así podemos respetar el cronograma y que se suceda digamos ordenadamente y muy importante muy importante por favor llévense el elemento sea la lonita la colchonetita el mat y llévense una mantita porque a lo mejor si hace frío para lo que es la relajación o para la charla la gana necesita de todas formas está pronosticado buen tiempo buenísimo así que seguramente así será y bueno con toda la calidez y el amor que seguramente le pusiste vos y cada una de las personas que fueron convocadas también se va a compartir un ambiente y un momento muy cálido así que este fin de semana el domingo desde las diez hasta las diecinueve allí en la sede de talleres en la calle Mitre aquí en Venado Tuerto gracias Ari y aprovecho para agradecer a Marcela Traverso a Diego que no me acuerdo ahora el apellido perdón Diego y obviamente a todos los profes que se que se sumaron a la propuesta ¿no? como esto es como una gran una gran co-creación por parte de todos bien así que un gran espacio la verdad estoy sorprendida de cómo han enriquecido este próximo domingo con todas estas propuestas celebrando en este caso lo que fue el 21 de junio el Día Internacional del Yoga así que buena oportunidad para la gente de Venado Tuerto de la región para compartir también en familia otra disciplina que nos permite llegar a todo lo que fuiste describiendo gracias bueno muchas gracias a la gente y Rena por la invitación hasta pronto y éxitos por este fin de gracias adiós así pasaba en este caso compartiéndonos su tiempo y todos los detalles de lo que va a ser esta jornada del próximo un saludo